¡Suscríbete! 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 su carrera, es bonito que la terminen ahí, y más un jugador como Carlos Baca, que ganó cinco veces la Europa League fue goleador en Sevilla, jugó en el Milan, por ejemplo, en el Milan que no era mejor Milan, pero de todas maneras es el fútbol italiano goleador en España, jugó en la selección, si no estoy mal creo que tiene un mundial de Carlos Baca si no me equivoco, entonces esos jugadores siempre hay que recibirlos de buena manera y estar contentos de que vuelven a ponerle un nivel, por lo menos en nombre a la diga colombiana Sí, eso definitivamente hay que apuntarlo ahora, no sé si para un técnico, por ejemplo en el caso del señor Lorenzo sea una carga impositiva volverlo a llamar a la selección Colombia, porque estamos hablando Matías y Simón, de que uno piensa que los cambios son para mejorar y seguramente en el radar de el técnico Lorenzo deben estar hombres como Luis Inisterra, como Luis Díaz buscando esa renovación, como lo de Santos Borrella consolidado, y yo no creo que eso sea una presión que le meta al fútbol colombiano para que un técnico convoque a un jugador que porque está marcando diferencia en la liga doméstica, que porque viene a Europa y que hay que llamarlo a la selección Colombia, de eso se trata Matías y Simón de la determinación, del carácter que tenga un técnico en el caso de Néstor Lorenzo para que no se deje presionar al respecto ¿no? ¿Cómo la ven? No, no creo no creo que no creo no creo que tengamos que ligar esto a una historia de vaca con la selección me parece que la selección realmente en este momento está está apuntada a futuro ahora sí se va a producir generacionalmente le toca a Lorenzo entonces con todo respeto ni siquiera hay una competencia ahora que uno puede decir bueno, lo meto porque quiero meter a alguien de experiencia que acompañe a los muchachos por ese lado por la única manera que yo digo bueno pero puede entrar uno tener que elegir o entra Falcao o entra Vaca pero después ya es una selección que está pensando en Copa América dentro de dos años y Mundial dentro de cuatro ¿sí? a mí me parece que eso es lo que apunta a mí me parece que nosotros tenemos que ya empezar a jugar por ejemplo como dice Rubén Luis Díaz Sinisterra Borré ¿sí muchachos? o sea ya el recambio se tiene que dar de manera natural no lo estoy retirando pero pero Colombia no puede pensar por esos lados para nada ¿sí? que disfruto de los juniors y como dice Simón también de donde salió de donde remó de donde no era la oportunidad viene de donde es hincha y disfruta de los últimos momentos me parece genial es que el cambio el cambio Rubén lo tiene que hacer porque yo creo que es la salida de por ejemplo de los Vaca de los James Rodríguez de los Valcao de incluso del mismo Quintero de esa matamada jugadoras de 2018 ya quedan muy poquitos el arquero porque no hay no hay más no hay otro arquero de ese mismo nivel Camilo Vargas tiene un nivel muy bueno en México pero pero David Ospina sigue siendo el mejor pero ya va siendo el momento incluso en el mediocampo de los Atuesta de los Cantillo inclusive por ejemplo en el frente de ataque vincular al Cucho Hernández a Chicho Arango Santiago Moreno que son jugadores que en Estados Unidos tienen un muy buen nivel entonces ese ya llega el momento de empezar a buscar esos jugadores nuevos para que encajen en este próximo proceso y además teniendo en cuenta que para el próximo mundial la clasificación está casi que asegurada o sea salen los dos más malos Sí pero aprovechemos de una vez a don Simón Trujillo que hay con nuestros viáticos y nuestros recursos desde Deporteando TV está justifique maestro alguna cosita y díganos que es de la vida de James Rodríguez porque suena inclusive para estar en España lo ha visto por allá en esas playas donde usted va de verano por allá con su novia se ha encontrado con James se han tomado un buen cóctel lo ha visto por allá o en alguna página algún portal suena para llegar a algún equipo de España querido Simón a ver Rubel en este momento es un tema muy particular porque el representante de James Rodríguez es el popular Jorge Méndez que es el representante de Cristiano Ronaldo que ahora tiene una participación muy importante en lo que es el Valencia Jútbol Club y allí está el entrenador Gennaro Gattuso el hijo que quería tener jugadores con sed de revancha en la élite mundial y ahí se le vincula mucho a James Rodríguez con el Valencia porque es un jugador interesante es un jugador que tiene el representante se le vincula hasta ahora no ha pasado nada pero es muy buena la historia y es verdad y qué bueno que justifique los viáticos el niño de oro pero si hay algo que no veo es James con Gattuso yo tampoco pero o sea es como te imaginás a James con Conte en Corea como los puso a correr a los del Tottenham si hay algo que no me imagino es a James Rodríguez con Gattuso pero bueno qué sé yo no sé pero es verdad es verdad y es un muy buen dato repito justificando alguna cosita lo del Valencia que esté vinculado con los capitales que están en el Valencia obviamente se hablaba de Ospina también en un momento de la posibilidad porque Gattuso lo tuvo en Nápoles claro entonces que quería un arquero pero finalmente David se fue a la alta competencia en Arabia Saudita ¿cuál alta competencia? eso es un entorno entonces James podría regalar en qué equipo es que Matías como se atraviesa siempre se atraviesa no terminó por ahora por ahora lo vincula mucho con el Valencia con el Valencia Hugo Club porque el representante de él tiene un alto mando dentro de la de esta nueva dirigencia que armaron en el equipo Murciélago entonces por ahora se le vincula pero yo creo que está influye mucho lo que dice dice Matías que generalmente James ha tenido problemas con los entrenadores en el tema del sacrificio y es algo que pues el que medio vio jugar a Gattuso sabes cómo es el tema sí sí totalmente de acuerdo primera pausa acá en de gira que eso está muy bueno con nuestros grandes panelistas el internacional el viaticador Simón Trujillo y un tal Matías Galazo que a esta hora apenas empieza a levantar en la querendona tras noche ahora hay Morena Pereira y eso que ya estamos casi al mediodía ya volvemos ¡Suscríbete al canal! Petar los cámbulos donde el agua vuelve la vida nuestra Petar protege transforma actúa y recupera Pereira está entre las seis ciudades piloto del país para ser beneficiadas con el programa Ciudad Tamás gracias a este logro en el gobierno de la ciudad fortaleceremos y mejoraremos la gestión catastral el mejoramiento de la gestión fiscal y el uso de los instrumentos del suelo en el municipio Pereira es más transformación en Pereira se aprende inglés en New York Institute en pleno centro de la ciudad calle 20 número 521 teléfono 334-3230 aprende inglés de una manera fácil y práctica inscríbete hoy además se recibe gratis con tu matrícula 12 libros de clase audios y plataforma virtual de apoyo te esperamos en New York Institute con 169 inscritos entre barrios conjuntos residenciales y veredas de la ciudad de Pereira cerramos la etapa de inscripción en nuestro concurso Eco Barrios ahora continuamos con la segunda etapa la cual consiste en sensibilización y capacitación de todos los participantes para posteriormente iniciar con la etapa de recolección y pesaje del material aprovechable que será entregado a los recicladores de oficio recuerden los materiales que le pueden entregar a los recicladores de oficio son el plástico cartón papel vidrio tetrapak y metal debidamente limpios y secos invitamos a todos los participantes para que reciclen en casa y le entreguen muchísimo más material a los recicladores de oficio 11 caldas formará hoy con Gerardo Ortiz en la puerta Marlos Videradita por derecha es que el técnico corredor inventándole a Marlos Videradita un puesto con 37 años dice que volante ida y vuelta con qué ropita por eso no ha vuelto a hacer nada vuelve al puesto lateral derecho los laterales por izquierda vale y bimbalanta que le hizo calle y honor al caballo Márquez que marcó gol anoche ante Alianza Petrolera el caballo Márquez se acostumbró a hacer cabeza de ratón y no cola de león allá queda bien allá le soportan las tomadas de cerveza en Santa Marta y el hombre allá es figura y marca ya goles importantes por izquierda la bimbalanta flojito le están respirando la nuca Nahuel Ezequiel Gallardo que ya llegó y el debutante hoy Alejandro Artunduaca que será extremo por sector izquierdo en un bloque más adelante los trajeros centrales Fainer Torijano con Haider Riquet Riquet le cometieron el penalti el partido pasado dejó buenas sensaciones ahí hay cuota de experiencia en los dos en Riquet y en Fainer Torijano en la mitad no vi Quiñones que no le evite que es un jugador normalito aquí un tal Jesús David Marimón que dijo es que lo quería el Real Madrid pero no explicó que el que lo quería era el Madrid Cundinamarca ahí cercano a las goteras de Bogotá y hoy día está desqueprada en un gimnasio y mandando videos de youtuber porque futbolista ya no fue Marimón que no se crean el cuento que figuras todavía no son por un costado Guillermo Celis por el otro Juan David Rodríguez y arriba van a estar Alejandro Artunduaca con Iron del Valle y con el señor Diego el Loco Valdés como la ven compañeros la lémina del Blanco Amado de Colombia para enfrentar hoy en su debut como local en la Liga Antequidad 6 y 10 en Palo Grande Si es esa que creo mucho en vos obvio yo la veo rebuscadita como un técnico que está buscando yo yo me gustaría que ya empiece a jugar Nahuel Gallardo me parece que podría ser el sello que finalmente necesita Once Caldas en el en el lateral izquierdo un tipo que no es muy fantasioso pero tiene y de vuelta tiene precisión si es un es un cumplidor Alejandro Artunduaca se puede aprovechar su velocidad tampoco es un jugador que muchas veces te salga figura de un partido pero Alejandro siempre está con un despliegue impresionante y una velocidad impresionante en la toma de decisiones por ahí le falta Alejandro no sé no me termina de cerrar este equipo pero me parece que con las incorporaciones está terminando de encontrar su equipo Diego Corredor ya tenía una base pero con las incorporaciones está terminando de encontrar su equipo me parece que hoy es clave a pesar de que hablemos de la fecha 2 como el Once Caldas repetimos se armó para los 8 y hizo su su trabajo para traer algunos jugadores no creo que pensando en hacer 25 puntos me estimó a Roosevelt todo lo que movieron me parece que es para otra cosa entonces me parece que tiene que empezar a ganar hoy sí es que es que aparte la conformación del equipo desde los nombres se pone interesante porque si el medio campo que ya tenía a un danado de Quiñones como el como el epicentro defensivo como el equilibrio ya Juan David Rodríguez en buen nivel ahora le suman a Guillermo Celis y va apareciendo ahí uno que otro jugador y si se pone a nivel barbaro y demás yo creo que el Once Caldas va terminando de conformar una buena nómina que ahora lo tiene que convertir en un muy buen equipo esta vinculación de Nahuel Garriardo también es muy interesante me parece positiva va a terminar siendo el defensor el atletico titular del equipo claramente y esperemos que más allá de los resultados que puedan armar un equipo que le alcance para rematar porque por ejemplo el Once Caldas empezó el semestre anterior envalentonado ganándole a todos perdió en la fecha 10 con millonarios y de ahí para allá fue una caída al precipicio y terminó quedando por fuera de los 8 pero pintaba muy bien ahora ojalá lo que armen les alcance para que les duren el tiempo y poder así clasificar por fin al grupo de los 8 el conjunto de Once Caldas ahora mate y me hicimos sería un contrasentido que el técnico estuviera poniendo la misma nómina al torneo pasado porque entonces qué propósito tiene traer jugadores si no los va a poner el partido pasado citábamos acá que debutaron cuatro Leibin Balanta debutó Heide Riquet debutó Guillermo Celis y Leonardo Pico va a debutar hoy el jugador que le citaba Alejandro Artunduaga que es un extremo también como citaba Matías la situación de Nahuel Ezequiel Gallardo lo que pasa es que Gallardo si lleva más días en Manizales pero le ha costado el tema de la altura pretemporada y hay que irlo llevando porque es que obviamente va a salir de la cancha no cualquiera sino que el hijo del muñeco Gallardo entonces el ignorante el emocional va a creer que va a ser el muñeco Gallardo no si este jugador fuera top en Colombia no estaba hay que reconocerlo sin ambas este jugador tuviera un nivel superlativo en Argentina por México por la MLS por Europa estaba sin decir que es un mal jugador porque puede que para el medio colombiano marque una sensacional diferencia ahora Matías y Simón quiero aprovecharos este medio en este último bloque del Once Caldas a lo siguiente es que aquí hay un caballito de batalla tonto que es que ¿por qué no marcan goles a Irón del Valle y Mender García? y es que recordemos que la responsabilidad de marcar goles es de todo un equipo salvo del arquero entonces el torneo pasado le metieron presión al pobre Mender bien biche y a Irón que Simón recuerda vino tres días antes de arrancar el campeonato y pretemporada no hizo y ese cuento re chimbo que es que entrené en la casa que es que estaba trabajando por aparte no son ninguna pretemporada son picaditos ahí y toquecitos con la pelota entonces ahora ya hicieron pretemporada a todos y entonces que no les endocemos Matías y Simón la responsabilidad en el caso del Once Caldas que su flaqueza el torneo pasado fue la falta de gol solamente la responsabilidad de los delanteros estoy demasiado demasiado de acuerdo y lo planteé incluso acá en la ciudad de Pereira Rubel con el Pereira porque acá tenemos el caso de Leo Castro Leo los mete obviamente pero Leo por ahí no los mete todos los días entonces no la metí una vez entonces quién los mete si no los mete Leo no los mete nadie ¿sabes quién es el segundo goleador del Pereira? Carlos Ramírez el defensa ¿sí? entonces ¿dónde están los volantes? yo no le voy a pedir 10 goles a los volantes ¿entendés? pero por ejemplo Rafa Navarro en un cuadro en el Pereira que te metía 5 golsitos por campeonato más 4 de otro más 3 de otro a veces se construye entre todos la media goleadora del equipo es verdad lo que vos decís si vos tenés la responsabilidad en uno o dos nada más pues entonces a mí no me parece a mí me parece que tiene que dar un paso adelante también pero eso también es de los entrenadores una vez hablé con Rafa Navarro hablo del Rafa porque es un volante goleador y tiene la capacidad de aparecer en el área que se yo y me acuerdo que me decía que Cravioto le decía hermano le pedía goles vos tenés que meter tantos goles lo presionaba lo hacía llegar al área para que meta goles le decía vos sabés cómo llegar vos que se yo a mí me tenés que dar gol ¿entendés? y el tipo goles pero vos tenés acá a Michael Medina cero goles a Harleen Suárez cero goles y con el once pasa lo mismo ¿cuántos goles tiene David Rodríguez? ¿cuántos goles? o sea realmente si no aportan los delanteros yo estoy muy de acuerdo con vos pero eso también lo tiene que buscar el técnico sí porque tiene que ser una estructura de equipo no es que el delantero tiene que hacer gol y ya ahora cómo el delantero con las características que tiene mi delantero cómo va a llegar a opción de gol cómo voy a tratar de que le llegue la pelota tiene que ver un tema de construcción de equipo que eso fue lo que se le cayó al once caldas porque no era que cuando el once caldas le metió cuatro 4-0 o 4-1 al Pasto en Manizales todos los goles fueron de Airon del Valle y Méndez García fueron goles yo me conocí ese día hizo gol Carreazo ese día hizo gol si no estoy mal Córdoba y así sucesivamente obviamente no los delanteros tienen que ser los únicos responsables pero hay otro tema que también Rubén dijo al pasar que es que Méndez García está muy biche pero Méndez García lleva biche tres, cuatro años entonces ¿cuándo va a madurar? no, no se lo decía está bien vale su concepto pero lo que pasa es que lo enfocara por el lado que decía Mati no endosarle la responsabilidad a unos jugadores porque eso fue lo que hizo la tribuna entonces ya no servía ya no servía ninguno ya para nada y el ejemplo formidado lo que pone Mati de Carlos Ramírez es cierto imagina el segundo goleador y nosotros tenemos ejemplos por miles en equipos del mundo donde el que menos piensa a uno sale como goleador aunque es llegar mediante la elaboración de juego y trabajo a posición de gol sin importar el puesto en la cancha salvo la situación de portero última pausa y ya volvemos del 15 al 17 de julio no te quedes con las ganas ven a Expo Futuro a disfrutar lo mejor de la cocina el arte y el café sabor a mí una feria para todos entrada gratuita desde las 11 de la mañana invita Cámara de Comercio de Pereira Pereira está entre las seis ciudades piloto del país para ser beneficiadas con el programa Ciudad Tamás gracias a este logro en el gobierno de la ciudad fortaleceremos y mejoraremos la gestión catastral el mejoramiento de la gestión fiscal y el uso de los instrumentos del suelo en el municipio Pereira es más transformación en Pereira se aprende inglés en New York Institute en pleno centro de la ciudad calle 20 número 521 teléfono 334-3230 aprende inglés de una manera fácil y práctica inscríbete hoy además se recibe gratis con tu matrícula 12 libros de clase audios y plataforma virtual de apoyo te esperamos en New York Institute del 15 al 17 de julio no te quedes con las ganas ven a Expo Futuro a disfrutar lo mejor de la cocina el arte y el café sabor a mí una feria para todos entrada gratuita desde las 11 de la mañana invita Cámara de Comercio de Pereira bueno ¿qué partido esperan hoy aquí a Once Caldas? porque Alexis García viene a empatar ante Santa Fe en el estadio de techo es un equipo con mucho oficio táctico a veces inclusive el propio Alexis que lo admiramos y todo dice una cosa y hace otra porque él se pone bravito cuando los equipos se le paran atrás le simulan le queman tiempo se hacen los de las faltas y demás pero resulta que él a veces da esa medicina entonces yo no espero un partido tan abierto con tantas opciones para el rival si un equipo de Once Caldas que va a salir con iniciativa a atacar porque el Once Caldas tiene esa asignatura pendiente del torneo pasado donde dejó a mucha gente ilusionada se le ganó a Junior en Manizales se le ganó a Medellín se le ganó la Quidea en Bogotá comenzó muy bien pero tuvo un freno de mano absurdo hoy por ejemplo no veremos ni a Marcelino Carreazo que ese tipo se voló con el pase como los por las alcantarillas se voló el hombre de noche y se va a declarar libre porque se le acaba el contrato en diciembre y esta noticia deporteando Mender García ya fue negociado a Minnesota de la MLS no va a jugar más en el fútbol colombiano ¿qué partido ha esperado hoy compañeros? ¿cómo la ve? bueno es un partido para mí demasiado complicado yo la equidad cuando empezó el año no arrancó muy bien después lo armó Alexis el equipo y después terminó muy bien en cuadrangular no se olviden que sumó sus nueve puntos peleó el cuadrangular venía ahí medio en la sombra pero no es que fue y sacó dos puntos en el cuadrangular sacó buenos puntos y este es prácticamente el mismo equipo prácticamente el mismo equipo entonces un equipo armado de Alexis ya trabajado lo que tienen que cuando inician los campeonatos a veces tardan en arrancar pero como este es el mismo equipo de pronto y empató un buen partido contra Independiente Santa Fe el once ahí no le va a poder hacer la jugada de aprovechar la altura contra la equidad porque la equidad está acostumbrada entonces me parece que es un partido parejo creo que creo que hay que tener paciencia hay que ser inteligente no hay que darle opciones a un equipo como la equidad que por ahí le gusta jugar de contra es un equipo concentrado es un equipo que te abre un partido por pelota parada sin ningún problema entonces yo lo veo bastante equilibrado el partido si el once tiene la pelota pues tendrá que ser creativo creativo para tratar de doblegarlo a mí me parece un duelo muy interesante de hoy muy interesante es una parte que le va a exigir mucho a la idea de el profe corredor a la idea de sus primeros diez partidos en los que emocionó en los que demostró un juego fluido vistoso que va a tener que mover mucho la pelota porque equidad en techo como es una cancha amplia es una cancha más larga se anima un poquito más sale a presionar sale a jugar un poco a tratar de superar al rival en los primeros quince minutos de visitante es todo lo contrario se repliega arma dos líneas de cuatro y se puede un cuatro o cinco para evitar los espacios y la amplitud de la cancha y ahí va a tener que responder la genialidad del equipo el juego de equipo de once caldas para poder hacerle daño a un equipo que es defensivamente muy completo va a aparecer también el juego aéreo defensivo del once caldas se va a haber medido a Torijano y a Riquel los van a exigir por ese por ese tema y va a ser una una sección del juego muy importante para para once caldas si quieres sacar el resultado porque a la equidad por por bajo en el juego fluido es difícil porque se repliega muy bien últimos tres minutos para hablar minuto y medio del Deportes Quindío y Deportivo Pereira cayó bien la victoria del Deportes Quindío cuatro goles por cero de visitante ante Orso Marzo un equipo que trajo algunos jugadores como Santiago el policía Gómez que estaba por el fútbol de Centroamérica ganó con autoridad ¿cómo era este Deportes Quindío y su arranque? Matías Simón No, yo quiero decir que me parece muy muy provechoso es muy bueno arrancar de entrada con goleada más allá de que falta mucho ¿sabes por qué? porque el golpe de perder la final el primer partido del otro campeonato es decir volver a empezar volver a remar para mí psicológicamente es muy importante para mí para dentro de los jugadores y el grupo y para afuera ¿sí? entonces apenas ganaba 1-0 y en los últimos 15 minutos metió los 3 goles entonces el Quindío rápidamente manda estamos se ubica cómodo primero en la tabla de reclasificación entonces de entrada se manda buenas señales a sí mismo ¿se entiende lo que quiero decir? por ejemplo entró el Cúcuta entonces el gran Cúcuta y se armó una fiesta con el Cúcuta y jugó de local con Boca Juniors y perdió ¿sí? entonces a mí me parece muy importante que Deportes Quindío haya ganado y que lo haya demostrado con autoridad porque quiere decir que sigue sigue prendido en lo que es la responsabilidad de lograr de lograr el ascenso lo perdió por penales ¿viste? todavía tiene la tabla de reclasificación todavía tiene ganar este torneo y me parece que está me parece que ese primer partido le sirvió mucho para adentro ese demuestra que sigue en la misma torica el Deportes Quindío con la misma mentalidad con el mismo entusiasmo con las mismas ganas para para pelear por ese ascenso para estar nuevamente en la primera división ojalá lo logre porque creo que es un equipo que aunque no parece que es una estructura muy sólida en cuanto a desarrollo de jugadores a el juego que quiere el técnico y que el técnico se amoldó el juego de sus jugadores que es lo que al final creo yo que tiene que hacer el técnico Mati ya se sabe la hora del partido y definido partido Pereira América de Cali próximo compromiso del equipo no todavía nada obviamente ya tenemos el horario del clásico el de el de Once Caldas Pereira el primero el domingo 31 de julio a las 2 de la tarde tremendo horario para que la gente venga al Palo Grande y para que venga el almuerzo hermano 2 de la tarde el clásico cafetero que ha sido uno de los mejores clásicos del fútbol colombiano de los últimos tiempos lo van a poner a las 2 de la tarde como si fuera un partido de barrio por ahí no, no, no no estoy de acuerdo con ustedes no, no, no prime time el clásico cafetero siempre con las tribunas siempre con las dos hinchadas no sé por qué nos por debajearon así no, no yo lo entiendo lo del horario por lo que usted dice pero a mí no me gusta a mí me parece que el clásico cafetero merece otro horario muchachos horario familiar pueden viajar de día de día venga almorzado y don Simón Trujillo me trae la camiseta que me prometió el Atlético de Bilbao muchas gracias compañeros feliz tarde hasta luego un abrazo un abrazo para todos nuestros queridos televidentes acá estamos por supuesto con los contenidos de siempre en De Gira en Deportando TV gracias por comentar al respecto y por las críticas respectivas que nos nutren y nos invitan a mejorar los queremos mucho feliz tarde chao y Gracias por ver el video.